¿Te acuerdas? Vimos un carro así similar en el Callao. Ese es del Congreso. Por allá vamos a ir. Ustedes vayan adelante. Eso que vimos hace rato en la televisión, está ahí adentro, en el pasaje, ahí en esa puerta. Es esa puerta adentro. Ahí hay un monumento, miren, ese es Simón Bolívar. El monumento Simón Bolívar, ese es. Y al frente está lo que dijimos nosotros, cuando vamos a entrar ahora, es el que está allá. Y ese es el monumento Bolívar. Gracias. 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 Gracias.